El 13 de abril se recuerda Santa Selena y Centola, mártires. Y también el 2, 4 y 13 de agosto. Según este santo oral, Centola nació en Tóledo, de padres nobles y paganos. Desde pequeña observó, por sus propios razonamientos y observación de la realidad, amén de la ayuda divina, la falsedad de la idolatría, aquí el autor se explaya en lo que él llama ridiculeces del gentilismo. Así, abrazó en secreto la fe cristiana con todo lo que significa, oración, caridad, sacrificios, anuncio de Jesucristo. Su padre intentó que abandonara la nueva fe y volviera a la fe de sus padres. Promesas, regalos, amenazas, nada pudo separarla de Jesucristo, cuyo amor se había apoderado de su corazón enteramente, sigue el autor. Así fue que, sintiéndolo mucho, huyó de su casa llegando a Soris Osiaria, actualmente sierro, tierra que pertenecía al antiguo obispado de Burgos, aunque no a la ciudad. Allí se hospedó en la casa de una señora cristiana llamada Elena. No nos dicen las crónicas o tradiciones ni cómo se conocieron, ni por qué allí, pero es probable que siendo la hospitalidad entre los de la misma fe, una virtud amada por los cristianos, Elena la acogiese al saber que huía por motivos religiosos. Así es que Centola y Elena, ya juntas se dedicaron a obras de caridad y piedad. La cosa podría haberse calmado si no hubiese sido porque el emperador Maximino persuadido a que la subsistencia de su imperio dependía en destruir la religión del crucificado, según este año cristiano, envió a su ministro iglesio a las tierras cántabras, para obligar a los cristianos a cumplir la ley de sacrificar a los dioses, renegando de su fe. Enterado que Centola, además de no ocultar su fe, la predicaba y convertía a la iglesia a muchos habitantes de la zona, la mandó a llamar al tribunal. Otra vez las promesas, halagos, amenazas, pero esta vez por parte de quien sí las ejecutaría, no pudieron doblegarla, por lo que Eglisio mandó fuera estirada en el potro y, aunque oyó claramente cómo se descoyuntaban los huesos, mandóle desgarrarán el cuerpo con garcios de hierro. Pero Centola, ni renegó de la fe, ni suplicó, antes bien se burló de los verdugos y le retó a probar nuevos tormentos. Y eso hizo el ministro, mandóle cortaran los pechos, la llevaran a su prisión y la dejaran morir sin curación alguna y desangrada. Enteradas de esto, se llegaron a la cárcel algunas nobles del pueblo, espantadas de la crueldad del gobernador y compadecidas de Centola, por tanto, se afirma el hecho de que sería muy conocida entre todas. Algunas intentaron persuadirla de su empeño de fidelidad, y que cediese a los requerimientos de la ley. Centola, por su parte, les contestó con una apología de la fe cristiana, tal vez añadido posteriormente, y les dio a entender el premio que a ella misma le aguardaban por permanecer fiel a Cristo, los cuales si ellas los hubiesen apenas intuido, le tendrían envidia y no compasión. Supo eglisio de esta prédica en la cárcel y mandó cortarle la lengua, pero aquel señor por quien padecía hizo que hablase sin tan preciso instrumento, por una de aquellas portentosas maravillas de su infinito poder. O sea, que aún sin lengua habló, y más que hablar, profetizó a Helena, que vino a visitarla también, que ella también sería mártir, y le deseó valor para que no desmayes en la prueba. Y dicho y hecho, enterado eglisio que estaba allí Helena, y que era cristiana, la apresó, de lo que se alegró Helena, deseosa de acompañar a con acento agudo su amiga en la muerte, como lo había hecho en vida. Finalmente, ambas fueron degolladas el 13 de agosto de 304, posiblemente a las afueras de la ciudad. En el año 782 los esposos Fredenandos y Gutina, señores de Castro Sierra, construyen una pequeña iglesia sobre el río Butrón, en Val de la Teja, sobre el tradicional lugar del martirio. Y donde aún se venera la memoria de las santas. Según el obispo de Burgos, Gonzalo de Hinojosa, los obispos de Astorga y León llevaron los cuerpos a dicha iglesia, dice que los compraron por 300 libras de oro. Los calendarios mozárabes ponen a Centola el día 2 de agosto, pero no le dan título de mártir y su culto no se asoció a Helena hasta el siglo XIV, luego del traslado de los cuerpos, realizado por el mismo Gonzalo de Hinojosa, que puso su martirio a 4 de agosto del 304. Se realizó esta traslación en 1317, reinando Alfonso sí, para que recibieran culto más apropiado en la catedral de Burgos, aunque se dejaron las cabezas en sierro. Don Gonzalo los colocó en el altar mayor, y les concedió misa y oficio propio, con rito doble de primera clase. Hoy es una memoria obligatoria. Decretó se hiciese procesión y que el 4 de agosto fuera de precepto para la ciudad y diócesis de Burgos. Baronio las inscribió en su martirologio el 13 de agosto Burgis in Hispania Santarum Centola et Helena Martirum. Actualmente el arzobispado de Burgos celebra a Santa Centola el 13 de agosto, pero sólo a ésta, porque aunque las actas son legendarias y sin crédito el culto a Centola está arraigado en sierro. No así el de Helena, cuya persona y culto se añadió en el siglo 14 y de la que no se sabe nada, tal vez sea otra mártir desconocida, tal vez ni siquiera eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!